Juan quiere retirarse, que se retire, que se falle, después quiero, quiero ver que se arrepienta de todo eso de lo que él está haciendo, sí, que siga René, que siga René. Ya no sé qué hacer, ya no puedo seguirlo buscando, porque se lo busco y lo busco, después se va a acostumbrar y voy a ser simplemente yo, ya no voy, vamos a ser amo quienes vamos a luchar por esta relación. La verdad yo lo extraño bastante, pero ¿por qué se comporta así? ¿por qué tiene esos celos? No sé por qué él es así, la verdad yo quiero que eso funcione, pero si él se comporta de esa manera y yo estoy simplemente buscándolo, estoy humillando. ¿Qué le reacciona, por favor? Juan tiene que ir, si no lo hace, ¿será que me equivoque? La verdad, no sé qué hacer. Diosito, ayúdame, por favor, no sé qué hacer. La verdad yo estoy enojando. Quiero que todo vuelva a fumar. ¿Y qué hay en mi ventaja? ¿Qué te sucede? ¿Qué te va a enseñar? ¿Por qué te atrán triste? Ay no, no sé. Desde que fui, fuimos a tu casa a comprar un fermentado tan para ser fresco y tú me regalaste los mangos. Sí. Este, tuvimos problemas con Juan. Estuvo, ay, medio raro conmigo y solo porque no le hice el fresco y me comí los mangos que vos me regalaste. Él se puso más conmigo. Ya de ahí la regué más porque estábamos, ya nos íbamos a acostar. Y vengo y le miento a tu nombre. Créeme que fuera, que yo no sé qué hacer. No te pongas así. Es que para vos es fácil. Siempre hay una solución de regalo. Es que mira, todo esto vos lo haías fácil porque no estás en esta situación en la que yo estoy. Y todo el tiempo y estar peleando y... Pero eso de mencionar mi nombre, ¿por qué? Se me pasó, o sea, yo estaba hablando con él y de la nada, o sea, le dije... Eso me impresiona a mí porque ya estás en la pared y saca la... Pero no te pongas así, ¿no? Porque yo quiero todo, todo con él y una tontería, imagínate. Jamás pensé que algo, o sea, algo tan insignificante como era un mango, o sea, iba a ser la causa de... Que nosotros estuviéramos peleado, o que nos peleemos, imagínate, hemos llegado hasta la conclusión. Yo ahorita con él estoy enojada. Pelé con él y le dije que yo, la verdad que sí, el deseo de él era ya no verme, pues ya sabe que se puede. Está bien, está bien, Pedro, no te sientas así, aquí tienes mi apoyo. Sí, yo sé, y te agradezco mucho. En cualquier momento que tú estés así. Perdido, no sé, David. Créeme que a mí eso, la verdad... Le sonó a su ser, mira. Sí, sí, ay, ahorita no quiero saber de nadie, ni de nada, la verdad, simplemente quiero pensar las cosas bien. Quizás desahogarme, hablar con alguien, porque yo... Así es, oye, Jennifer, tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo acá conmigo. Yo sé y te agradezco, te agradezco la verdad mucho de todo lo que me estás diciendo, pero créeme que me ha dolido que él pase... Hemos pasado tantas cosas, Carmen. Sí. Hemos pasado tantas cosas. Imagínate, él hasta había pensado que, qué sé yo, locura, que se iba a ir a tirar. Imagínate que se iba a ir a tirar, que se iba a matar y que no sé qué. Solo por esa razón. Que yo no le he dado lógica. Sí. Jennifer, pero por qué, o sea, por qué sacaste mi nombre? No te digo que es algo, un error que cualquiera lo puede cometer, David. Pero ese no es un error. Y sacaste mi nombre por algo. No sé, ¿por qué lo sacaste? A ver, Darwin, ¿y usted qué hace con la Jennifer acá? Y ni siquiera me dijo que iba a venir acá, si no es porque los bichos no me dicen. Ya, no sé, ni siquiera están locos ahí. Son ellos. Yo no entiendo por qué. ¿De qué está hablando Olga? Olga, mire, la verdad, yo en ningún momento ahorita yo estoy bien. Olga. Para usted, como siempre, serse la víctima en todo. Es que no me estoy haciendo la víctima, Olga. Mira cómo tiene el pobre de Juan, pobrecito, eh. Pero es que yo no le he hecho nada. Olga. Y él no, aquí, de buena gente, estoy platicando con él. Olga, ya no se le puede dar ánimo a otra persona. ¿Y es necesario que salgan hasta acá? Porque yo no sabía que estaba acá. ¿Seguro que no sabía? Yo no sabía. Qué raro, va, porque los bichos sí me dijeron que sabía que ella estaba acá. Acababa de platicar con Juan y nos quedamos peleados y él me dijo que este, que él lo hacía. ¿Qué estoy haciendo? Pégate para acá. Le siento que tú es así, fíjate, Olga. Porque en ningún momento él me estaba diciendo algo. Olga, no está actuando así. No estábamos haciendo nada malo. Tú lo estabas hablando conmigo, estabas conversando. Estabas dándome palabras de apoyo. Regalándole mango, sí, que hasta sin mango me dejaste, por cierto, que ni me lo fuiste a buscar. Tú me dijiste que no fuera. Mentados mango, me han hecho la vida imposible. Olga, me estoy jugando así. Pasaba platicando y me lo he hecho. Otra cosa hubiese sido que yo tal vez no estuviera besando. Ahí sí, mire, estuviera enojado. Porque le hubiera dado motivos, Brastelli, y un motivo muy claro. Pero no, no estaba ni siquiera ni agrado de la mano. Pero que usted venga y le esté salando a él. Sí, los bichos me los han dado. La verdad que yo creo, Olga. Sí, porque me dijeron y ahorita sí les creo, fíjate. Todos los que me han dicho. Ellos le van a inventar más renes, le van a inventar lo que se le venga en la cabeza. Porque él a mí me tiene, no sé si es odio o... Porque él quiere a su amigo y no quiere lo peor para él. Pero que hiciera bien, no le hubiera permitido que tomara. Ay, ay, ¿y cada quien que acaso le abrió la voz y le dijo más, pues? No. Olga, tranquilícese, no estábamos haciendo nada malo. ¿Cómo te callas en la vida? ¿Cómo? ¿Y cómo me guardé? Vaya recibió, yo estaba haciendo nada malo y nomás estaba platicando con ella. ¿Cómo quieres? Ay, viene alguien que ni sabe las cosas como pasaron. No, pero ¿qué le haces a mí? No se imagina tantas cosas como pasaron. Porque ni siquiera era la de cómo me va a poder. Si era yo razón, no hubiera usted de estar ahí también. La verdad, Olga, si usted se imagina estas cosas, pues... Déjenme decirle que me siento equivocada. Está muy equivocada porque yo he estado aquí con él platicando. Y el hecho de que estemos así el día de hoy es porque quiere decir que nosotros hemos tenido esta confianza y todavía no se ha perdido. O sea, que no confías en mí, hombre. No confías en mí entonces. En ti, sí. ¿Por qué desconfías? Es que no desconfío de usted, ya se lo dije. Claro, está. Imagínate qué, cómo te sentía vos si me vieras con miel. Pero es que yo lo voy a andar buscando si yo ya estoy acompañada. No tengo por qué andarlo celando. O por qué andarlo celando a alguien si ya estoy acompañada. Él tiene que cuidarse por su cuenta. A ver, cuénteme por qué le pasó eso, Juan. Porque yo quiero saber. Solo algo que no le interesa. Ok, ya casi lo sé todo. Me lo di igual, ¿querías saber? No, sí veo que tiene como un cartillo. Pues ya ve. Lleva el cariño. ¿Qué me va a decir usted, ah? Sí, yo sé. Sí. Claro. Yo no sé usted de dónde toma esas cosas, imagínese. Que no toma. Es que usted no, ya le dije, usted siempre, es de la que nunca hace nada. En serio. Como que si no se le echara de ver. Y usted también. También. Usted en la casa debería de estar para hacer las cosas. Olga, ¿me ha visto haciendo algo con ella? Pues sí. Otra cosa, así como usted dice, pues que le tiene confianza y todo eso, pues se demuestra que realmente le tiene confianza. Sí. Créame que sí. Eso también. Eso estoy viendo. Eso estoy viendo. Bueno, pero usted también, no, no. Es como hacer al lado de ella. A mí me da igual. Es que Olga, usted, usted solita, mira, vos sola te estás enojando por algo que realmente no está pasando. No te miren nada. No te miremos si no vinieras con tu marido. Es que hay unos problemitas. Discutiendo con Olga, que cree que disinuando que yo sabía que hay cosas con Dari. Pero mire. Y con los momentos, solo platican las cabas. Yo le voy a decir, sí. ¿Sabe los problemas que están pasando con Juan? Y que viene usted acá de aquí. ¿Y sabe que para evitar? ¿Verdad? Tiene que usted, puede evitar, va, porque si no evita, si es como es usted. Tío, pero acababa de ver a Juan, usted sabe cuántas veces no lo he buscado. Pero como usted, recuérdese que ¿por qué ha empezado el play? O es que no, usted bien sabe, los errores que usted tiene. No está a valorar. Mira Olga, no se meta que estoy hablando con mi tío aquí. ¿O cree usted que es bueno que esté aquí? ¿O lo que le estoy diciendo es malo? Acababa de ver a Juan, simplemente me quedé aquí pensando en las cosas. Hoy. Pero soy, como sea, leque. Pues sí, porque fíjese que vaya, usted ha cometido un gran error y usted no lo ha echado de ver. Y a usted le conviene que busque la casa. Estar mejor allá y evitar los problemas. Hoy voy a estar yo allá sabiendo que Juan anda en la calle. ¿Recuerda? ¿Por qué ha sido? ¿Vas a decir que no ha sido? Yo no creo que me voy a comentar. Pero un error lo comete cualquiera. Es como cuando usted tuvo las tres mujeres ahí. Me voy a decir que si quiere sucio no se equivoco con el nombre. Hay equivocaciones, pero en la misma hay que corregirlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé. No sé. ¿Y otra? Usted tiene que estar aquí. Porque yo vio a mí en la práctica. Pero no estábamos haciendo nada malo. ¿Y entonces? ¿Y a qué viene? Y mire el pobre Juan como está allá. Y la llega aquí. Oye, ¿qué le preocupa a Juan como está allá? Y mire, lo que le conviene no es dañar. Pero lo que le conviene a usted. Que gusta tu casa. Sí. ¿Y no van a deparar de pico o te deben gastar? No, tío. La verdad, yo he andado buscando a Juan. Y yo, ¿cómo voy a poder estar tranquila? ¿Y cómo? Sabiendo que él anda ahí tomando, anda con Rene. Él lo anda con sacane. ¿Por qué toma grana? No sabe qué cosa más. Andan a hacer. ¿Y usted no corre a buscarlo? Pues. A la muchacha, a buscar a Juan. ¿Y entonces usted me dice que? No, no. Sí. ¿Y contenta no con usted? Sí. Bien. ¿Y por eso me quedara? ¿Por qué sabe lo que quiere? Sí. ¿Por qué? Si lo andan buscando aquí, ¿por qué no va para la casa allá? Y usted, si lo andan buscando y sinceramente lo quiere, no tiene que andar parando con alguien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Ella ya estaba así. Ella me dijo, padre, pero las amistades no se venían a nadie. Yo nunca voy a cambiar las amistades que tengo. Sí, amistades. Sí. Pero mire. Esa le anda confundiendo el nombre de uno al otro y todavía tiene la desprete de decir no Juan de Arnie. Y hasta me dio a entender que le mencionaste el nombre de Darwin a Juan. Por eso Juantito andaba tan mal. Qué vergüenza de verdad. Ay, en serio. Bueno, al menos que te diga cuántas veces yo lo he confundido con alguien. Nunca. Por el momento. Que la vuelva a hallar aquí. Parada. Y el pobre Juan allá, mire, comandante. Desaimionado. ¿Por quién? Por Yova. Por usted. ¿O no es a quién? Y mira, ¿con quién estaba? Nada de malo estaba. Nada de malo estaba. Pero en eso, pongamos que hubiera venido Juan. ¿Qué hubiera dicho él? ¿O estaba bien que hiciera pleito aquí? No. Cosa bien evitada. Yo sé que no. Cosa bien evitada. De que usted en su casa allá mire o ir a buscar a él. Mira Juan allá, vaya a modo de bestia local. O si anda volviendo a llevarlo. ¿Y usted cree que me han querido escuchar? En ningún momento, si le hablo de buena o mala manera. Pero recuerde que en más de algún momento, puede platicar con usted. Acuérdese que errores son errores. ¿Sí o no? Y lo que tiene que hacer ella es preguntarlo hasta hablar con él. Sí, sí, sí. A un acuerdo. No, para platicar con él. Pero es que todos ahí dicen y hablan como que si yo nunca lo he buscado. Que si solo quiero al mar. Oye, que no lo he buscado. Para ahorita. Fuera bueno que usted fuera para la casa o lo fuera a buscar. Pero ya hay problemas aquí, ya no hay. Por no decirle a la persona. ¿Por qué te llamas? ¿Por qué te llamas? Porque lo llega allá con él. Con él. Bien. Hay que evitar. ¿Fuera bueno que fuera para la casa? Sí, ya me voy. La verdad, yo no quiero problemas y no quiero escucharlos a usted. Es bueno que tienes que ir a la casa. Ay, gracias. Ya no las quiero. Sí, yo quiero. Está bien, digo, ya no las quiero volver a rayar aquí. Con él. Bueno, yo ya me voy yendo. De manera ahora sí. BANDOLINA 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 Besos. LATING.